hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy vamos a tener vamos a tener un vídeo un poco diferente vamos a ver ustedes me han visto siempre vale hacer vídeos de builds o clases como yo les digo vale que se hayan incorporado tras una actualización las cuatro primeras vale fueron las de wotan las cuatro siguientes vinieron con el primer dlc las cuatro siguientes vinieron con el segundo dlc en el segundo dlc no hay manera de meterle manos vale a los modificadores casi todos me parecen a mí prácticamente inútiles vale prácticamente inútiles pero hoy para romper esa regla a la cual ya lleva tiempo por aquí vale vamos a usar el modificador este el llamado rocketer por algo en particular si por algo en particular atención ahora vale porque vamos a aprender a configurar al oso ferrio de tal manera que prácticamente el solito vale aniquile a todos los enemigos a ver característica principal de este modificador ahora oso automático dura el resto del tiempo que tenía oso férreo vale si mouse sale antes elimina las reducciones a la reutilización por salir antes es decir entramos al osito salimos de manera inmediata y el oso se va a quedar ahí fijo y va a ser prácticamente una torreta inmóvil vale pero lo bueno es vale que no vamos a tener que volver a acumular el tiempo de reutilización y encima vamos a tener el oso lo dicho por lo menos cubriendo una amplia zona a su vez que es lo que yo recomiendo para este vídeo nada simple y llanamente algo tan lógico como que si vamos a basarnos en el oso vamos a reforzar a tope el oso vale así que os recomiendo tiempo al límite pardo oso de acero inoxidable oso automático sé que este vale puede parecer muchísimo vale estabilidad puede parecer muchísima la que tiene el modificador en sí vale pero cuando nosotros querramos conducir el oso vale os recomiendo cambiar a el modificador oso furioso vale así que nada y ahí el por qué tengo un puntito asignado ahí vale después también función explosiva porque por el tiempo de reutilización de la habilidad en cuestión vale ya verán cómo es que prácticamente el oso férreo se recupera en un visto y no visto después lo dicho más bonificaciones para nosotros pero aquí en concreto hay una interesante para el oso oso especialista al equipar dos armas iguales ojo tienen que ser iguales el oso férreo aumenta el daño que inflige en concreto un 60 por ciento más y por aquí hay otra habilidad para nuestro osito que es oso de seguridad el oso férreo obtiene un escudo burbuja vale vale estupendo o bien así tenemos lo dicho el oso prácticamente bonificado al máximo más el modificador rocketer para que lo dicho prácticamente se transforme en una torreta vamos a ver estos últimos seis puntos vale los podríais añadir por otro lado y también estos puntos vale estos los que fueran estos últimos puntos también podríais añadirlos a otro lado vale porque entonces yo los tengo señalado porque valen a mí dentro de lo que se cabe los cañones de rieles me parecen el mejor arma de los porque porque consumen muy muy poquito combustible pero encima son muy potentes vale las ametrallas bueno estar tema de ir cuerpo a cuerpo con el oso que yo no lo veo vale ni automático ni conducido vale el tema balas bueno podría ser una segunda opción vale ya esto de lanzar ácidos y esas cosas yo no lo veo tampoco tanto vale con esta configuración el tema de granadas y misiles bueno según como vean ustedes pero yo lo dicho yo sigo prefiriendo los cañones de rieles vale por eso tengo apostado todo como lo han visto ustedes pero dicho ustedes tienen x punto para asignárselo a otros lados vale o incluso acabar con el árbol de cargadores sin fondo y así bueno tener munición de regeneración pero dicho a mí me encantan los cañones de rieles y por ellos voy a apostar bueno en el oso voy a equipar los dos cañones de rieles pero van a hacer daño eléctrico y me voy a meter en una zona que ya conocemos vale y esta es el yunque porque por lo ya comentado vale nos vamos a enfrentar a los enemigos más fuertes y encima pueden aparecer consagrados como siempre os digo valen los enemigos consagrados son de los enemigos más duros que hay en este borden las tres y si una estrategia o un arma es capaz de reducir a un enemigo consagrado en muy poco tiempo vale tienen ustedes que pillar ese arma para todos los personajes porque prácticamente lo dicho es buena idea llevarlos o no me han tumbado no pero no es más que chatarra se han fijado y no he tenido que pegar ni un solo tiro aquí tenemos el osito que se los ha cargado a todos y lo dicho con daño eléctrico vale con daño eléctrico que es un daño que básicamente vale sirve para reducir los escudos que no está pensado para otra cosa vale por ahí hay un consagrado me voy a poner más o menos aquí vale calculen bien dónde poner el oso para que lo dicho haga de torreta prácticamente y ahora yo me quito de en medio y el osito que haga lo que quiera pum apúntela bien hombre destruido destruido a todo el que toca normalmente lo va a transformar en mierda fíjense si tú pasa del osito tú pasa del osito lo dicho lo bueno de el disparo eléctrico de los cañones de rieles vale es que rebota y si me rebota a mí también vale lo mejor es que prácticamente me recupera parte del escudo como llevo el de sang están fijando en el oso como revienta un boom dale dale osito dale dale osito dale y diréis ustedes jolín manuel y estas configuraciones por qué no nos las has enseñado antes a ver antes os la he enseñado vale solo que teníamos muchísimo menos nivel y encima vale no estaba la cosa tan parcheada como ahora vale porque ahora lo dicho las habilidades es que revientan cuántas balas he disparado yo y el osito que ha hecho el osito nada el osito aquí repartiendo candela y eso que vamos que es lo bueno de esta configuración que te haces el juego y si y si que es lo malo lo malo es que queda sin útil y que el oso no hace el desayuno por la mañana pero ya está por lo demás podemos quitar todo lo ya comentado vale el osito va a repartir y el osito va a repartir a ver a quién le da plaf venga jolín poma poma y le da almenda este de rebote poma dale osito dale dale creo que he vuelto bueno otra cosa que digamos entre comillas que tiene mala vale pero que es más que obvio es que el oso no se va a mover por qué porque le pesan los huevos o porque es muy tímido no sé vale pero si ya encima el oso se moviera o no se me persiguiera entonces ya vale entonces ya podríais olvidaros venga eso voy a por el oso muy buena idea muy buena idea poma a chorrarla lo dicho mi guardaespaldas personal y lo mejor es que yo también puedo ayudarle vale vale ya no llevaré el green monster pero aún así tengo capacidad todavía de hacer bastante daño con las armas posibilidad de prenderle fuego a los enemigos y también de hacerles daño explosivo vamos a cambiarle vale las armas al osito y ahora en concreto lo dicho se las vamos a poner de fuego disparos de fuego vale el proyectil vale corrosivo también me encanta vale porque se dispara mucho más rápidamente y se pueden de disparar de tres en tres claro que se podrían esquivar en el aire vale o un enemigo más o menos un medio rápido podrías esquivarlo fácilmente ahora pongo aquí al osito Y lo he dicho Venga, osito, dale escandela Que este sí es el elemento que tiene que Atacar a los enemigos de carne y hueso ¿Vale? Pum Pum Ustedes imagínense Que van al maligua Take down, ¿vale? Por poner un ejemplo Y son tres Mouth Usan esta misma configuración, ¿vale? Ponen un oso con los rieles Láseres, otro Con los corrosivos y otros con los de fuego Como estamos viendo ahora Y hay, por ejemplo, otra Mara que se preocupe nada más, ¿vale? De inmovilizar a los enemigos Y darles la vara, pues entonces Ya está, esto, easy, easy Venga, osito, salva a mí ¡Ey! ¿Que se ha muerto? ¡Ay, que se me ha muerto! Pagaréis por la vida de mi osito ¿Vale? Pagaréis por la vida de mi osito ¡Ah, leche! ¡No! ¿Dónde está el que le estaba disparando yo? ¡Ay! ¡Quita, quita! ¡Jolín! ¡Casi! ¡Jolín! Quiero decir, casi me la jugáis No, casi no Espérate Ahí tenéis Venga, divertiros Vale Venga, osito, dale a escandela Vale Segunda oportunidad fácil Casi me la habéis jugado, ¿eh? Casi me la habéis jugado Dispara, dispara Que te va, hincha Venga, estos con escudo dan problemas, ¿eh? Lleváis la cuenta Lleváis la cuenta Porque el osito se ha puesto morado ¿Vale? ¡Bum! Destruido Osito al máximo Y encima, ¿vale? Si lleva dos armas iguales Peor que peor Bueno, un segundo Porque ahora Después de haber visto tanto al osito Nos ha entrado envidia Y queremos jugar con el osito Pues como vengo diciendo, ¿vale? Cambiamos del modificador Rocketer A el modificador de Oso Furioso ¿Vale? ¿Que podría ser lo mismo? Sí Pero la duración del oso Sería muchísimo, muchísimo menor ¿Vale? Así que Por eso Os aconsejo, ¿vale? Que este modificador El de Oso Furioso Lo enfoquéis en Usarlo cuando ustedes Queréis usar al oso ¡Pum! ¡Pum! ¡Está leche! ¡Bum! Doble disparo Potenciado en la cabeza ¡Pum! ¡Ay! Los del escudo ¡Qué listos que son! ¿O se creen? Ya está Abracadabra La cagas como nada ¡Pum! ¡Destruido! ¡Pum! ¡Destruido! ¡Pum! ¡Destruido! Y así podría estar Sucesivamente ¿Vale? Y se alarga la vida De lo dicho Del osito Bastante ¿Vale? Pero bastante Bastante Me lo tienen bastante tocado ¿No, Manuel? Sí, me lo tienen bastante tocado ¿Pero qué se le va a hacer? Es que le han dado Literalmente una paliza En un visto no visto Vamos a ver Venga, gente Ahí está apareciendo Por favor Vale Aquí tenemos a uno El primer voluntario Segundo voluntario Tercer voluntario Lo dicho ¡Ay! ¡Pobrichito! Vale Lo dicho Configuración Ideal Para hacernos La vida Muy fácil Es fácil De configurar Fácil De Quedarse Con Como funciona Esta configuración ¿Vale? Pero por lo menos Lo dicho Quédense Con una Serie de consejos Ya dados ¿Vale? Leches Podría haber esperado A que el osito Se me hubiera recuperado Antes de tirarme El bujerito Bueno No pasa nada Lo dicho En un visto y no visto Ya lo tengo recuperado ¿Vale? Vamos a hacerle Guardián Al alcaide ¿Vale? Daño corrosivo Que es el daño Que más le afecta Ahora Lo poder derrotear Con corrosión Bueno Creo que Joder Macho Si Con lo mega chetado Que estoy Que fuerte soy Bueno Yo creo que todo Ha quedado Bastante Bastante Claro ¿No? Gente Pusen su osito Potencienlo Procuren Llevar sus Armas Favoritas En el osito ¿Vale? Lo mío Lo dicho Los cañones De rieles Si ustedes Son más De granadas Misiles O lanzar balas Normales Pues miren Mejor que Bueno Ustedes verán ¿Vale? Pero yo lo dicho Yo lo tengo configurado Por lo menos así Os he enseñado Las bases mínimas Para tenerlo Prácticamente Casi casi Indestructible Y yo creo que Ya prácticamente Me puedo ir despidiendo ¿No? Aquí tenemos Entre el oso furioso O el bear trooper ¿Vale? Prefiero este De oso furioso Aunque este De bear trooper ¿Vale? Sería para combate Más alargado Con el oso Pero bueno No pasa nada Y lo dicho Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recordad Dadle al like Comentad Y suscribíos Y no se metáis Con mi osito Porque está A tope de power A tope de power